El horno valenciano Cifre Solaz ha calculado unas pérdidas de hasta un 60% en las ventas de la mona de Pascua, uno de los productos más típicos de la Semana Santa en Valencia. Este desplome de ventas se suma a una campaña de fallas que les ha dejado un 90% de pérdidas provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Lo que hacemos dependiendo de las ventas que cada uno de los días anteriores hemos tenido. Entonces para nosotros corregir va a ser bastante fácil. De hecho hoy estamos preparando para mañana, en función de mañana en las ventas pues actuaremos, pero ya te digo que mínimo un 60% va a bajar las ventas seguro. Los hornos tradicionales consideran que son las grandes superficies de alimentación las que se siguen llevando el gato al agua, en la comercialización de pastelería y panadería y han reivindicado el producto de calidad que ofertan en sus establecimientos. Creo que las grandes superficies siguen llevándose el gato al agua, que es cosa que tampoco entiendo porque ya que es un producto precocido y congelado, ¿cómo vuelven a congelar estos productos en casa cuando saben que en los hornos pues tienen realmente el producto recién hecho, artesano y que admite congelación y demás? La verdad es que es incomprensible, yo tampoco lo entiendo. Además el gremio de panaderos ha decidido hacer entrega a los sanitarios de los hospitales de la ciudad de más de 3.000 monas de Pascua, con el respaldo de Arias Moli de Pico, que es la empresa que se ha encargado de hacer la distribución de estos dulces. Mientras que este sector sufre pérdidas en Semana Santa, la cofradía de Sevilla tira de imaginación y llena los escaparates de imágenes de motivos cofrades y recreaciones de estaciones de penitencias, siendo estos los únicos pasos que se verán por las calles de la capital hispalense este año. Gracias.